Un lavacarros perdió la vida dentro de su domicilio ubicado en la colonia El Porvenir de la ciudad de Zamora, hasta donde corrió intentando refugiarse tras ser atacado a balazos por delincuentes armados. El personal del C5I fue notificado que una vivienda ubicada en la calle Agustín Melgar, entre Michoacán y Córdoba, había llegado una persona lesionada por disparos de arma de fuego. Elementos de la policía municipal se trasladaron al lugar donde confirmaron el hecho. Enseguida llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras revisar el agraviado manifestaron que el joven Jorge Arturo, de 21 años de edad, había muerto ya que presentaba al menos tres lesiones en distintas partes de su cuerpo. Cabe señalar que la agresión ocurrió sobre la calle Michoacán, entre Juan Escutia e Ignacio Zaragoza, a las afueras de una tienda de abarrotes, donde quedó la motocicleta propiedad de la Oroxizo.